Se dictó en Mar del Plata el fin de semana del Día de la Mujer un seminario de porcelana fría. Lo dictó obviamente la maestra de la porcelana fría, Leticia Suárez del Cerro. Fuimos a ver qué hizo, fuimos a ver los trabajos de las alumnas del seminario y por otra parte Leticia Fernández nos contó que si queremos aprender la técnica de Leticia hay una profesora aquí en Mar del Plata y que trabaja con Leticia Fernández que nos puede enseñar todos los secretos de la técnica de Leticia Suárez del Cerro. Vamos a ver qué nos contaron. Leticia, un placer conocerte y una alegría que estés en Mar del Plata. Gracias, gracias. La verdad que estoy feliz. Me encanta esta ciudad, siempre de chiquita vine acá con mis papás de vacaciones y bueno, ahora vengo a dar clases porque hay mucha gente que le gusta hacer todo esto con las manos. Es una labor hermosa. Mucha gente lo hace como terapia, otra gente lo hace para trabajar, para enseñar, para vender. Así que bueno, feliz de poder ayudarlas y la pasamos re bien aprendiendo y modelando cosas lindas. ¿Es la primera vez que venís a Mar del Plata? No, ya vine hace unos años, pero bueno, ahora de la mano de Mabel Guerrero, que es una chica divina que fue a Buenos Aires a hacer el curso, ya hizo los tres años. No cualquiera tiene esa posibilidad de viajar. Así que también por eso hoy ella me trae acá para que todas tengan la posibilidad de tener un seminario acá. A mí me encanta decirles todos los secretos, todo lo que yo hago y tratar de que les salga a todas porque es algo que me gusta cuando veo que la gente lo puede hacer. Y conociendo el trabajo de Mabel, que yo he tenido oportunidad de verlo, veo que no sos egoísta, que le enseñaste muy bien. Sí, sí, es que es lo que para eso estamos, para transmitir todo. Y se puede. Hay gente que dice, ¿cómo? A mí no me va a salir. Pero la verdad que con paciencia y practicando se puede hacer todo igual que los profesores. ¿Y cómo empezaste vos con esto de la porcelana fría? Y bueno, casualidad, así, esas cosas que no te las propones, para ayudar a mi casa, para tener una salida laboral, haciendo souvenirs para vender, que al principio eran un desastre. Porque es así, uno cuando empieza no tiene toda la técnica. Además, no fui a aprender porcelana en ninguna parte. Soy un poco cara dura. Sin ninguna meta en especial. Y bueno, un día estaba mirando la tele, utilísima, y así pedían gente que quiera participar. Y dije, voy a ir. Y bueno, y así se fue dando sin pensarlo, sin buscarlo. Todo esto vino solito. ¿Y cómo convive tu familia con este otro mundo? Bien, bien, la verdad que bien. Es que si no tuviera el apoyo de ellos, no podría, no podría haber llegado hasta acá. Nada más que agradecerte este payaso que has hecho acá, hizo una belleza. Y bueno, para todas aquellas personas que te ven, que te conocen, las invitamos a que se animen, que se puede. Por supuesto, y se puede. Se puede porque no es de unos pocos. Enseñamos bien paso por paso para que tengan todos el privilegio de poder trabajar con esta masa tan linda. Y bueno, queda acá una representante tuya. Y acá, Mabel Guerrero, ídola, que ya viajó a Buenos Aires y se merece ahora ser el punto de partida de Mar del Plata. Así que no se la pierdan a Mabel, es muy buena alumna y muy buena profesora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, y llegó el día. Lo habíamos anunciado hace dos meses. Y hoy, Día de la Mujer, primer seminario con Leticia Suárez del Cerro. ¿Qué tal? Ana, gracias por venir. Feliz día a todas. Un día muy esperado, con mucha ansiedad. Al fin llegó y bueno, la verdad que ha sido espectacular. La han pasado muy bien y ha cubierto todas nuestras expectativas. ¿Cómo conociste a Leticia? Ni hablar de ver Utilísima y todos los programas donde ella ha estado. Pero bueno, personalmente la he podido conocer gracias a nuestra profesora, Mabel Guerrero, quien dicta los cursos de modelado en porcelana en nuestro taller. A través de ella hemos tenido el placer de poder traerla por primera vez a Mar del Plata. Bueno, ofrecerle a nuestras alumnas la posibilidad de tomar un seminario con ella. ¿Y cómo continuamos el resto del año? Mabel va a continuar el resto del año con sus cursos, con la técnica de Leticia Suárez del Cerro, como siempre, para adultos y niños. Y bueno, una cosa que quiero destacar es que hemos traído, hemos incorporado todas lo que es herramientas y porcelana fría que utiliza Leticia Suárez del Cerro en su instituto para que las alumnas puedan contar con infinidad de herramientas que ella utiliza para que esos muñecos queden tan bonitos. ¿Cuál es el margen de edad en que puede venir la gente? En realidad no hay margen de edad. Nosotros sí lo que hacemos es una división de grupos por una cuestión lógica de dividir edades. Pero tenemos alumnos muy chiquitos, alumnas de 7, 8 años en adelante que toman el curso. Mabel la verdad que tiene mucho feeling con los chicos, así que a partir de esa edad no tienen ningún inconveniente en venir y tomar la clase. Mabel, por ejemplo, tiene un alumno de 80 años, o sea que eso nos demuestra que no hay límite de edad para esta técnica. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la visita. Artística Brico Maderas, todo para el artista, grabado y corte láser, insumos para dibujo y pintura, cursos para niños y adultos. Consulte horarios en Rivadavia 3.326, teléfono 473-9322.